Esta foto la voy a subir a Instagram Y en las historias de Instagram voy a poner una puntuación Para que vosotros podáis puntuar a través de la foto ¿Cómo creéis que he cocinado esta chuleta? ¡Ojo que la chuleta está viva! ¡Mira, mira, mira! Que le voy a entregar al cliente una chuleta viva Que se está moviendo sola Ah, no, espera, espérate Que, que, que yo soy el cocinero O sea, yo cocino, no como ¿Sabéis qué pasa? Es que veo comida y no respondo Me la como, pero no Hoy soy cocinero Hoy vengo a cocinar, no a comer Bueno, espérate, el último Madre mía Bueno, pues como sabéis, soy Grau Un chef con mucho prestigio Aquí en, en YouTube Y hoy os voy a hacer el favor de enseñaros a cocinar Como sabéis, tengo 12 estrellas Michelin En mi restaurante Y hoy, en exclusiva, os voy a enseñar Todos mis secretos de mi cocina Y por cierto, si eres nuevo en este canal y no me conoces Amigo, es el momento perfecto Para que te suscribas a este canal Si lo haces, te llevaré aquí, en el pechame Así que, suscríbete Y si queréis que vaya en persona a preparar Un bocadillo de mortadela Simplemente tenéis que dejar un buen like Y yo personalmente iré a entregarte Este bocadillo de mortadela Bueno, este no, que está mordido Pero amigo, mi bocadillo de mortadela Lo tienes garantizado si me dejas un like Dicho esto, necesito concentración Porque vamos a empezar a cocinar Y necesito inspiración Muy buenas, chicos y chicas Soy Craoes Y hoy estamos en un tutorial de cocina Os voy a enseñar a cocinar Antes me voy a poner los cascos Que también te digo, no sé cómo ponerme los cascos Porque os parecerá una tontería Pero ponerme este gorro Con la almendra que tengo De verdad que no es nada sencillo O sea, cada vez que me pongo este gorro Es como que noto un taladro en el cerebro Ahora los cascos O sea, es que mi cabeza hoy revienta Bueno, va, vamos a empezar Nueva partida Pastelería, pizzería Moderno, clásico Me voy a poner clásico O sea, si veo que tiene mucho apoyo este juego Tiene muchos likes Puedo, no sé, subir Moderno, pastelería o pizzería Ya veré Como te habrás dado cuenta El restaurante para el que trabajas ahora No tiene una valoración demasiado buena ¿Cómo que no? Hola, soy la encargada de este restaurante Te enseñaré todo lo que tienes que saber Vale, 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 vale Primer pedido He estado comprando utensilios por aquí Que me han ido diciendo Y ahora tengo que cocinar una trucha al horno Vamos Una trucha al horno Se me da gel Mira, la trucha Recuerda que cada ingrediente cuesta dinero Que sí, por favor No me metáis presión Vale, lo colocamos aquí Y ahora tenemos que cortar, ¿verdad? Pimienta negra Eneldo Tomillo ¿Cuál es la pimienta? Esta es la pimienta negra Pimienta negra ¿Esto qué es? Escúchame ¿Qué estoy echando? Espera, espera Ah, no, es tomillo Trucha Tomillo Tomillo, no, tomillo, no, tomillo, no Tomillo, no, tomillo, no, tomillo, no Me da alergia al tomillo ¿Qué me ha dicho? Pimienta, eneldo Pimienta, pimienta negra Pimienta ¿Cuánto tengo que echar de pimienta? Vale, dejamos el eneldo aquí Y ahora, ¿qué me ha dicho? ¿Tengo que cortar la trucha, creo? Pues cortamos, cortamos Trucha Corta Corta, corta, trucha Corta, trucha Corta, trucha Cortamos Ahora coge la trucha y colócala en una... Ah, que no había que cortar la trucha Bueno, pero a ver Se la doy cortada al cliente Bueno, voy a cortar la trucha Le voy a dar el pescado Que no, hombre, que no Ahora, la bandeja del horno Vamos a dejar el cuchillo Cogemos la bandeja del horno Metemos aquí todo la trucha Creo que no la he cortado muy bien Pero bueno ¿Qué hace? ¿Qué hago con la bandeja? Púchame, que es que es muy difícil con... ¡La trucha! Espera, 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 espera Oye, no me metáis presión Vale, de aquí cogemos la trucha Coge la trucha, la bandeja Que no se te caiga Cuidado, cuidado, cuidado Que te cargas la puerta Vale, metemos la trucha Ey, pero si solo hay un filete ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el... Ay, que se me ha caído Espera, espera, espera Que se me ha caído Que se me ha caído la trucha Pero ¿Cómo se me ha caído? Ponemos un poco ahí de trucha Y ya está O sea, tres Pero es que se mueve mucho Pero si es que... A ver si la trucha va a estar viva todavía Cerramos puerta Y activamos el horno Ahora lo dejamos durante 90 segundos Perfecto Voy limpiando esto mientras O no hace falta Porque esto no... Ya no me lo necesito Lo tiro aquí a la basura Genial Nos hace falta un limón Vamos a comprar uno Compramos un limón Aquí compramos un limón Oye, aquí hay restos de trucha Que no sé dónde están O sea, me falta trucha aquí Oye, voy a cerrar el frigorífico Madre mía Todas las cosas que hay que hacer Oye, vamos a sacar... ¡Ah! Que está aquí la trucha Va... ¡Uh! Se me ha quemado 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 la trucha Se me ha quemado la trucha No, 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 no Está en su justo... ¡Uh! Está en su punto En su punto En su punto Lo tengo que colocar ahora En la tabla de cortar Si ya lo he cortado Vale, a ver Colócalo ahí En la tabla de cortar Claro Ahí, perfecto La bandeja la volvemos a llevar Al horno Cerramos, perfecto Corta el limón en cuatro trozos Ay, Dios Que le he liado ¿Cuántos trozos hay aquí? Uno, dos, cuatro Hay cuatro Cuatro, cuatro trozos Lo he cortado en cuatro trozos Como me decía el chef Eso es Cuatro trozos Ahí lo tenemos ¡Ojo que ya está! Ahora sí Hay ganas de probarlo Yo que tú no lo probaría Porque se me ha caído al suelo Varias veces Ahí lo tenemos Ponemos la trucha con limón Sabor cuatro estrellas Puntuación ¡Ojo! Mañana abriremos nuestras puertas Al público Asegúrate de darlo todo ¡Ojo al agobio que me va a dar! Vale Ponemos la olla Llénala con un litro de agua Vamos Le llenamos de agua Grifo No, gira Grifo ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Añade no sé cuánto de sal A ver Esto es la sal Sal Añade No sé cuánto me ha dicho He comprado dos patatas Mientras sujetas la olla Coloca la olla en los fogones Y deja que hierva Vale Ahí lo tenemos Y le metemos ahí A full Espérate que he encendido otro fuego Es este Es este Este Pues en la sartén Tenemos que echar aceite Que está aquí Que me acuerdo que lo he comprado antes Echamos ahí un poquito de aceite No sé cuánto Ahí está No, no, no En la patata No, no Pero he echado aceite en la patata Se ha vuelto amarillo Espérate La he liado La he liado La he liado Vale Entonces encendemos el fuego del aceite Supongo Que es este Si no me equivoco Ahí está encendido Perfecto Vale Ahora colocamos El salmón Aquí Oye ¿Por qué está negro el salmón? ¿Qué le ha pasado al salmón para que esté negro? Dame los segundos Que yo cocinar Con el estómago vacío No puedo Vale Ahora coloco el salmón aquí El de la sartén Ok La patata está bien Porque está negra Esto no lo tengo que sacar ya Utiliza la espátula para darle la vuelta Bueno Bueno, 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 bueno Esto no va a ser tan fácil A ver Ponemos aquí Cogemos el salmón Y le damos la vuelta No ¿Y el aceite? Espérate, espérate, espérate Y el aceite Ha desaparecido el aceite ¿Pero cómo ha desaparecido? ¿Y cómo le doy la vuelta? A ver Escúchame un segundo Pero si es que se mueve Solo que el salmón está vivo ¿Pero cómo pueden hacer estos juegos tan complicados? El tomillo ese me da alergia A ver Yo le doy la vuelta ¿Pero cómo le doy la vuelta? Le doy la vuelta Ay No, no le he dado la vuelta Que tengo que hacer así y girarlo No Eh Girar Ah Ahí ¿Cómo lo giro? Gira, 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 gira Eso es, eso es Ahí lo tienes, perfecto Pero el aceite Ya no hay aceite ¡Hala! Se me ha caído todo el agua de la olla No es que yo sea un mal chef Es la cocina Esta cocina no funciona bien Y aquí el cliente sigue esperando Ah, que las patatas no las tenía que cortar Y las he cortado Pedido cancelado Seguro que escribirá algo negativo Pero si el plato está hecho Pero escúchame, cliente Que el plato está hecho Ya está bien de rechazarme pedidos Vale, tras cocinar varios platos Creo que ya lo tengo Creo que ya le he cogido el truco a este juego Mira, por ejemplo Nos acaba de venir un nuevo pedido Chuletas de cerdo con patatas al horno Esto es muy fácil Ponemos aquí la receta Y nos dice Coge chuletas de cerdo Y sal, pimienta Y no sé qué más Vale, cogemos la chuleta de cerdo La dejamos por aquí Sal Que la sal La tengo ¿Dónde tengo la sal? Aquí esto es sal Vale, la sal Echamos un poquito de sal ahí en la chuleta Más o menos Lo dejamos por aquí Y ahora nos dice Pimienta negra Que la pimienta negra Creo, ¿no? Eneldo, ¿no? Pimienta Aquí Pimienta negra Que la ponemos también Otro poco por ahí Y no sé qué más nos ha dicho Espera un segundo Vamos a dejar la pimienta ahí Tomillo seco Ojo, cuidado Que esto está funcionando Al final hago un canal de cocina Ya, ya veré Añade aceite de girasol A la sartén Este aceite es de ayer Pero creo que me puede servir, ¿no? Es para, para ahorrar un poco Dejamos la chuleta ahí Perfecto Fríe por cada lado Y pasa Ah, y patatas al horno Vale, las patatas al horno Mira, este agua También es el de ayer Pero creo que me puede servir Ponemos ahí unas patatas Las pone Uh, me he dejado el fuego encendido Desde ayer me he dejado el fuego encendido Vale, no pasa nada Se están haciendo las patatas Se están haciendo las chuletas Cerramos por aquí Pero ya le voy cogiendo el truco, ¿eh? A este juego Ey, que hace la... No, esto tiene que estar aquí Metido Uh, el horno también está encendido El horno está encendido Espérate Pero entonces... Ha estado todo el día encendido el horno Desde ayer también lleva el horno encendido Increíble Ya está, ¿no? Ahora me tengo que poner la chuleta Al otro lado Con esto Oye, esto Voy a... Como soy un cocinero limpio Quiero... Quiero fregarlo un poco Si me deja Vamos a dejarlo aquí Y ahora encendemos esto ahí un poco Para limpiarlo Que no se diga que somos un cocinero sucio, hombre No puedo estar utilizando el mismo utensilio Para todas las comidas Porque eso es de ser un poco guarrete También te digo No nos vamos a engañar Vale, cerramos Y... Eh... Cojo esto Perfecto Y ahora le damos la vuelta A la chuletilla Que esto creo que también se me da bien A ver, espera Esto tengo... Tenía que hacer algo así Vale, esto Espera, 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 espera Espera, que se me ha quedado la chuleta aquí No, no, que esto sí hacerlo En serio Esto es así Le das la vuelta Ahí lo tiene Dejamos el utensilio por aquí Y las patatas creo... Bueno, las patatas ya llevan media hora hechas Vale, espera No, las patatas las tengo que poner aquí Apago el fuego Y ahora mientras se hace la... Yo creo que ya está la chuleta Voy a coger un plato de estos Espera, un plato de estos Lo pongo por aquí la chuleta ¿Dónde está el plato? Si tenía un plato, ¿no? Por cada plato me cobráis Pero me ha desaparecido, ¿no? O era esto... No sé Vale, esto Ahí está Perfecto Y ahora cojo las dos patatas Y creo que ya... No, las dos patatas Es que, a ver También te digo Los controles son un poco complicados Espera, que no No quiero... Ahí, la patata Ojo, que la chuleta está viva Mira, 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 mira Que le voy a entregar al cliente Una chuleta viva Que se está moviendo sola Oye, oye, oye Espera, espera No puedo entregarle al cliente La chuleta viva Vamos a... Vamos a echarla ahí un poco Espera, que se me ha pegado al plato La chuleta, por favor Que no quiero echar las patatas... Que las patatas aquí, ¿no? Pero... Escucha Bueno, bueno A ver, claro Ahora, ahora, vale, vale Es que se estaba moviendo sola No creo que al cliente le haga gracia Que le entregue un filete El filete se esté moviendo solo Y esto ya está, ¿no? O sea, a ver Tiene buena pinta el plato Pongo aquí Ahí está Y yo creo que tiene... Vamos a hacer una fotillo ¿Por qué no? Esta foto la voy a subir a Instagram Mis chuletillas con patatas Están perfectas O sea, no me diréis que no he mejorado Desde el principio del vídeo ahora Han salido perfectas las chuletas Ahí la tenemos Perfecto Y esto lo voy a... Lo voy a subir a Instagram Y en las historias de Instagram Voy a poner una puntuación Para que vosotros podáis puntuar A través de la foto Cómo creéis que he cocinado estas chuletas Que me he visto cocinar la receta entera Y creo que está bien O sea, no seamos injustos Creo que esto está bien Vale, servimos Y el cliente es imposible que se queje Si tenía 3 minutos O sea, mira, mira, mira Pero sabor 2 Pero ¿por qué sabor 2? Si están perfectas las chuletas Claro, tiempo de preparación perfecto Pero ¿cómo que sabor 2 estrella? Quejas de los clientes Filete de salmón no deseado Aceite de girasol demasiado Tomillo seco demasiado Error al calentar la patata Pero ¿cómo que salmón? Si es una chuleta, ¿qué dice? Sabores, chuletas de... ¡Ah! Claro, que sabe a salmón Porque lo he cocinado en el aceite del salmón Claro, es que utilicé el aceite de ayer Bueno, de ayer y de antes de ayer Porque antes de ayer también cocine lo que es la trucha Claro, es que la chuleta le sabe a salmón, a trucha Y a todo lo que ha pasado por esa sartén Ahí estoy de acuerdo con el cliente Que le sepa un poco a pescado es lógico Temperatura perfecta No está... Pero 2 estrellas me parece poco Pues a ver, creo que no se me ha dado tampoco del todo mal Entenderéis que tenga 12 estrellas Michelin, ¿no? O sea, como cocinero he mejorado creo que bastante Nada, ya solo me gustaría que en comentarios por lo menos No me digáis un gracias Chef Crao Por enseñarnos tus trucos de cocina De verdad, creo que mi cocina de hoy ha sido perfecta ¿Qué pensabas? ¿Que iba a salir el Crao de siempre? Pues no, porque ya sabes que este canal es imprevisible El vídeo ha terminado, sí Pero por ejemplo, ya has apretado el botón de suscribirte Si no lo has apretado y quieres apretarle Pues aprietas, si es gratis Si no, pues ya sabes, tampoco pasa nada Que no me quieres volver a ver en la vida Pues tampoco pasa nada Y aquí tienes un vídeo por si me quieres seguir viendo No voy a volver con lo de siempre Con lo de choca y demás Porque ya sé que no me vas a chocar Choca Porque ya está muy oficial Yo lo voy a ver en la vida Yo lo voy a ver en la vida Yo ahora todo